¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Suscríbete! 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 Venga y cómete, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Alzadora, alzadora, alzadora, alzadora! Viña loca Sandra, de mi cuarto rico, viña loca Sandra, de mi cuarto rico. Y a mi frío Vargas, con los felicitos, y a mi frío Vargas, con los felicitos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Soy un hombre divertido, yo no sé lo que es tristeza, soy un hombre divertido. Yo no sé lo que será, soy un hombre divertido. Y cuando voy a una fiesta, soy un hombre divertido. Yo me voy a disfrutar muy frío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Dios me dio como los primeros dos profesores de música a Bienvenido Martínez y a Ramón Emilio Vargas, mis padres. Me hizo conocer a Sonio Valle, a Jerry Jiménez, a Bienvenido Rodríguez, a Juan Vargas, a Manuel Vargas, al licenciado Martínez, y a esta plena de jóvenes que han hecho posible que nosotros pudiéramos llevar a cabo este trabajo histórico para mi vida. Y a la República Dominicana, representada en esta sala. Quiero que se preparen, por favor. Se me para todo el mundo. Se me para todo el mundo. Se me para todo el mundo. ¡Voy! 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 ¡No! ¡Voy! 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 ¡ Ya yo me voy, adiós Volver 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 Volver